Y el tiempo pasa, llegó septiembre y no se sabe cómo se va a aplicar esta segmentación en tarifas. Lo que sí se sabe es que viene con aumento. Bueno, vamos a ver si nos ayuda un poco Ezequiel Vergara, de la Asociación de Consumidores y Usuarios Unidos. Ezequiel, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y acá, viendo si podemos ayudar a la gente a entender esto, llegó septiembre, pero se sabe que va a haber aumentos, pero la segmentación, nada, muy poco. La verdad es que todavía no tenemos información concreta, tampoco hemos recibido desde la Asociación de Consumidores quejas, reclamos, o sea que seguramente van a estar llegando a la factura y cuando empiecen a llegar, ahí es cuando vamos a poder observar concretamente cómo fue el impacto. Recordemos que tenemos situación diferenciada entre el caso del gas y la energía eléctrica porque el gas es un ente nacional, con lo cual debería ser más directa la implementación, mientras que en el caso de energía eléctrica va a través del ente regulador local, que es el ERCEP, así que mediando ese ente también llegará a las prestadoras del servicio el padrón definitivo que haya registrado quienes se anotaron para recibir el subsidio. En definitiva, todas las facturas en todos los segmentos van a recibir aumentos según lo que era el decreto original de quita de subsidios, pero todavía no tenemos concretamente cómo van a impactar eso que se presentó en su momento como promedios de aumentos, que en definitiva no son la realidad de cada usuario. Hay muchas diferencias de consumo entre cada usuario y cuando veamos, repetimos las facturas, ahí vamos a saber realmente si esto tuvo en definitiva una correcta aplicación o si se generan algunos inconvenientes que pueden ameritar los reclamos pertinentes. En el caso, repetimos, de energía eléctrica será ante el ERCEP, en el caso del gas ante el ENERGAS y las demás autoridades de aplicación. Claro, lluvia de reclamos me parece que va a haber, ¿no? Y después el otro tema es qué hace la gente, porque primero hay que pagar y después reclamar. Sí, por supuesto, en esto también debemos recordar que la Ley de Defensa del Consumidor frente a un incremento en la facturación de un servicio público domiciliario de más del 80% de la factura que se venía abonando, habilita a un reclamo inmediato y a que se considere que hubo un error en la facturación. De todos modos, esto no necesariamente va a ser un error si por el caso de la segmentación, por ejemplo, quien tenga que pagar la factura plena y ya empiece en los primeros dos meses estos de aplicación, puede llegar a tener un incremento de más del 80%. Así que ahí tendríamos una normativa que nos quedó histórica de la Ley de Defensa del Consumidor respecto a esta protección del 80% y un aumento que puede ser superior a ese monto. Habrá que ver, en definitiva, cuál es la situación, si hubo un error o es, en definitiva, la aplicación ya del aumento, pero el usuario frente a esos casos está protegido por la Ley de Defensa del Consumidor y podría plantear un reclamo y hasta que no se resuelva esa situación, es decir, se corrobore si se corresponde el aumento o se trata de algún tipo de error o diferencia, porque por ejemplo el usuario se registró y no le corresponde todavía un aumento tan importante, en ese caso podrá seguir pagando lo que venía pagando hasta que se resuelva bien esa situación y se le dé la correcta información. Quizá lo más importante que podemos manifestar en este momento es el derecho que tienen todos los usuarios de la información correcta que de acuerdo al artículo 4 de la ley debe ser clara, detallada y veraz y que pueda hacerlo valer ante las distintas prestadoras, sea el caso de EPEC, de ECOGAS, las dos principales o de las distintas cooperativas del interior, el usuario tiene derecho a reclamar que se le informe correctamente los componentes de su factura y las prestadoras tienen el deber de informar también correctamente, hasta tanto tengamos bien claro cuáles van a ser los aumentos. Claro, y que no se le corte el servicio a la persona que está reclamando, que se le informe. Absolutamente. Bien, Ezequiel Vergara, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.